Quiero que sepas que la linaza ayuda en el tratamiento de la diabetes, las inflamaciones y el cáncer, y que la aloe vera es una planta muy conocida por sus numerosas propiedades medicinales. Descubre su relación con el control de la diabetes a continuación. Hoy solo estaremos utilizando media penca de sábila o aloe vera y 5 cucharadas de semillas de linaza triturada. La linaza permite bajar los niveles de gluosa en la sangre en pacientes diabéticos, además de ser un aliado contra el estreñimiento y la gastritis. Recomiendan su consumo por sus múltiples beneficios para la salud. Para aprovechar todos los beneficios de la semilla de linaza, vamos a triturarla. De esta manera obtendremos mayor provecho. La combinación de estos dos ingredientes se convierten en un remedio importante a la hora de regular los niveles de azúcar en la sangre, ya que este es una de las enfermedades que está atacando con mayor frecuencia a la población. Una vez que tengamos la semilla de linaza triturada y la sábila en trocitos, incorporaremos todo en nuestra licuadora. De acuerdo con los expertos del canal de diabetes, recientemente se ha publicado un meta-análisis en el que se indica que el aloe es muy útil en el tratamiento de la diabetes. Si bien esto viene a ser positivo, los investigadores destacan que aún no se ha podido identificar cuáles son los compuestos de la planta que ayudan a mejorar los niveles de azúcar en la sangre. Sin embargo, hay quienes se han animado a consumir el aloe vera como parte de su dieta para mantener sus niveles de glucosa lo más estables posibles y a su vez controlar la diabetes de forma tal que en algunos casos han dejado al lado la insulina. No olvides suscribirte a este tu canal Todo Remedio. También dime en los comentarios desde donde ves nuestros videos y si tienes diabetes o conoces a algunas personas que quieran aprender a controlarla para no depender más de la insulina. También te recomiendo que la mejor manera de tomar este remedio es dos veces al día, la primera en ayunas y luego después de la comida. Te aseguro que si sigues nuestras recomendaciones obtendrás buenos resultados. Hasta la próxima. ¡Gracias!